Ya. Ok. Recording progress. Great. Miren, otra vez, pues hay que estar ahí. Hello there. Hello there. Welcome. Pues otra vez, ¿no? Me disculpe, de verdad, pues nos quedamos sin luz, pero pues ya recuperamos esa clase y tú que les puedo ofrecer pues es una clase, gracias, ¿no? Pues por los problemas que yo tenía. Y me acuerdo muy bien lo que me preguntó Sol sobre apóstrofo y es. ¿Cuánto, Marco? Que bueno, no está hoy con nosotros. Preguntó What's your dad's name? Miren, en inglés hay dos formas para hacer formas posesivas. Es apóstrofo y es, por ejemplo, les voy a escribir aquí en chat. My friend's name is. El nombre de mi amigo, de mi amiga, ¿no? Ya les comenté que los sustantivos en inglés no tienen género. Por eso friend's puede significar amigo y amiga. Teacher puede significar y maestro y maestra. Entonces, bueno, entonces, bueno, solamente, perdón, será así. Friends. Así. Apóstrofo y es. Otra forma para hacer la forma posesiva es usar preposición OVO. Y por ejemplo, podemos decir. The handle. All the door. Como manilla, ¿no? O manilla de la puerta. Hay una regla que dice. Si nosotros estamos hablando de las formas posesivas que pertenecen a personas, como por ejemplo, my friend's name, nombre de mi amigo, my dad's book, libro de mi padre, my mother's kitchen, cocina de mi mamá, de mi madre, usamos apóstrofo y es. Y si estamos hablando, estamos usando, formando las formas posesivas y usamos objetos, como por ejemplo, the handle of the door. Yeah, manilla, no sé si se lo pronuncia bien en español, no? Pues en esa cosa en la puerta con que abrimos. Usamos OVO. Yeah, the handle of the door. I don't know. For example, I don't know the space. Out the room espacio de de la habitación usamos OVO y hay otra regla que se dice. Si nosotros. Usamos a las formas posesivas para una persona, pero usamos el nombre muy largo de la persona. Igual tenemos que usar OVO. Por ejemplo, a lo que me refiero. I don't know. So what you say. Stop. Oh my. Best. And. Wonderful. O. Yo. el trabajo de mi mejor de mi amigo de mi mejor amigo y maravilloso mire si no entiendo eso digamos el nombre de mi amigo porque después les estoy dando características es bastante largo por eso no vamos no vamos a decir my best and wonderful friends don't porque ese se pierde entonces entonces este elemento de este elemento positivo por eso lo cambiamos y usamos con o ya a programos de job igual miren también en unas situaciones oficiales usamos o por ejemplo ustedes cuando escuchen o cuando van a escuchar las noticias a la mejor van a escuchar por ejemplo residente of russia el presidente de rusia o presidente o argentina no van a escuchar rashes presidente o argentinas presidente o igual si chequen por ejemplo los nombres de las autoridades en eeuu no ustedes van a ver igual este hubo por ejemplo hay dinero de saco truyo dicen secretaria de difensos no van a encontrar de editar seco y pues para terminar este tema ingles es lengua analítica es decir las palabras no se cambian mucho bueno se cambian pero no mucho no como por ejemplo no sea hasta en español o en francés o por ejemplo en en ruso o en otras lenguas clave por eso por ejemplo es cuba digamos el bolsa de escuela no es mochila entonces en muchas ocasiones nosotros podemos poner la primera palabra como aquí es q lo que digamos como en español va a funcionar como adjetivo y ya vamos a tener una expresión por ejemplo en español ya en español en español dice bolsa de escuela si es es mochila o por ejemplo hay una universidad y guau y una universidad vacaciones de universidad entonces ponemos universidad aunque se queda como sustantivo pero en su función de de adjetivo de eso agarra natal estará y se quedó claro este punto y aunque bien sí pues ya entonces seguimos mira lo que yo planeaba para ayer lo que vamos a hacer ahora yo creo que pues lo vamos a practicar toda la clase y revisamos lo que ya aprendimos en las formas cortas de contestar como aquí y esa del york pebor singer y así es no si es les voy a dar como cinco minutos máximo que para revisar otra vez este ejercicio 4 para que hagan las preguntas aquí tenemos los elementos del vocabulario solamente hay que hacer preguntas aquí lo pueden en checar interroger y aquí nosotros seguimos jugando con el verbo bi por lo tanto se usa solo luego vamos a ver que con otros verbos tenemos que usar un verbo auxiliar Entonces, cinco minutos, ¿ok? Para que hagan preguntas con esos, bueno, con este vocabulario, con estos elementos que tenemos aquí de uno a seis, considerando que sus preguntas van a iniciar con las formas del verbo BIS. Aquí tenemos ejemplo. Luego vamos a practicar el verbo que hoy yo creo que dedicamos toda la clase a esas respuestas cortas que son muy populares en inglés. ¿Ok? Cinco minutos. ¿Quedo crear lo que vamos a hacer? ¿Trae Natalia Magalesol? Sí. Ok, perfecto. Cinco minutos les espero aquí. Entonces, solamente hay que hacer, pero yo espero que tienen el libro. Bueno, lo voy a compartir así, ¿no? Para que ven cómo se forman las preguntas. Aquí está, interrogative. Y son elementos, bueno, vocabulario, ¿no? Para hacer preguntas. Y luego vamos a practicar. I waiting for you, pero espero aquí. Gracias. 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 Me house is mate. O no sé cómo se pronuncia, mate, creo. Yeah, okay, mate. Pero se le agrega el is. Yeah. Okay, okay. Vamos a regresarlo, ¿ok? Nada, le dije de ejercicio cuatro, pero bueno. Regresamos, está bien. Magalhães, estamos en ejercicio tres, oración dos, ¿ok? our teacher? Margaret? Our teacher is in the classroom. Good son. Es que yo hice el 4. Ok, eso es lo que tenían que hacer. Ok, solamente le ayudo. Repite conmigo. I'm thirsty. I'm thirsty. Sorry, solamente repite conmigo. I'm thirsty. I'm thirsty. 3, 4. We are in and hold now. Good. Natalia? Si. My bag is black. Great. Magana? 6. My parents are from Istanbul. Great. Son, ¿te ayuda? I'm 17 years old. I'm 17 years old. It's very hot today. It's very hot today. Great. Ok. Y ahora sí. Bueno, Natalia, estamos bien. Repasamos. Sol, vamos a hacer las preguntas. Primero las preguntas. Luego yo subo la página y pues ya vamos a abarcar todo este tema de las respuestas cortas. Solamente preguntas. Sol. Adel, is your favorite singer? Is Adel your favorite singer? Mire, unos comentarios. Un comentario. Ya le dije. Inglés es lengua analítica. Eso quiere decir que no hay muchos cambios dentro de las palabras. Por lo tanto, inglés tiene orden de palabras fijo. Si nosotros no tenemos este orden fijo, entonces no vamos a ver, por ejemplo, sustantivo o verbo con qué sustantivo va. Por lo tanto, el orden directo de una oración inglesa estándar es sujeto, verbo y complemento, ¿no? ¿Cómo se dice? O podemos empezar con complemento, pero luego otra vez sujeto y verbo. Un ejemplo, por ejemplo, yo voy a la escuela cada día, algo muy simple. I go to school every day. Es orden, es orden directo, orden directo es cuando iniciamos oración con sujeto. Pero yo puedo hacer orden indirecto. Y dice, every day I go to school, cada día yo voy a la escuela, pero sujeto y verbo siempre están juntos. Otra vez, como no hay muchos cambios dentro de los verbos sustantivos y adjetivos, debemos de enseñar esa conexión, ¿no? Por así decirlo, o relación de las palabras de la oración con orden fijo. No hay otra opción en otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, en mi lengua, ¿no? En ruso, nosotros no tenemos orden fijo. Podemos poner prácticamente las palabras donde sea, porque por las terminaciones de los verbos, de los sustantivos, adjetivos, todos nosotros, pues, sabemos en qué relación están esos elementos. Bueno, digamos, hay una orden como más natural, ¿no? O más frecuente que otros. Pero de todas formas podemos pensar, no hay ningún problema. Entonces, regresamos. Is Adele your favorite singer? Ok, ¿lo digo? Ajá. Is Adele your favorite singer? Good. Entonces, miren, en oración afirmativa, yo voy a decir, Adele is my favorite singer. Adele es mi cantante favorita. Ajá. Entonces, Adele, sujeto, ir, verbo, y my favorite singer, pues lo vamos a poner como complemento, ¿no? Como, vamos solamente a, dicen aquí, si hacemos la pregunta con el verbo be, ponemos el verbo be en la primera, en el primer lugar, luego sujeto, sujeto se va con el verbo siempre, no, 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 no se va a perder. Esa era Isabel, your favorite singer, y solamente subimos la intonación porque aquí no tenemos palabras de, de, de pregunta. Eso también nos vamos a checar en la intonación de una vez. Por eso, por ejemplo, si yo le pregunto, what's your name? La intonación baja, ¿no? La intonación se cae, porque yo empiezo mi pregunta con what? Ok, ¿ya? Y eso es la pregunta, la palabra de pregunta. Si yo no lo tengo, tengo que subir la intonación y, por ejemplo, quisiera, no sé, are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you hungry? Seguimos. Magali, number two. Are we from Hungary? Good. 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 Great. Natana. Sí. ¿Cuál? Yeah. Number three. Number three. Number three. ¿Puede ayudar, Nathana? ¿Number of a friend? ¿Your friends at home? Sería ¿Is your friends at home? Ok. Solamente Regresamos Bueno No, pero acá No, mire, my friends as they ¿Ya? Por eso será, la forma será Are your friends at home Es decir, es igual como Si en español Yo diría Es tus amigos En la casa Y ustedes como hablantes de español Y me van a decir, no, mire, ¿cómo es? Es tus amigos O tus amigos No, no Mijal, tus amigos están En la casa Aquí es lo mismo Are your friends at home? ¿Será ahí? ¿Entonces sería el They? No, no, no Are your friends at home? Are your friends at home? Eso es lo que checamos Los pronombres Nos presentan Toda la variedad De todos los objetos Que podemos usar Entonces, mire Lo que está aquí ¿Ya? No, no Short answers No, you, we, they are Recibimos Yes, you, we, they are Entonces, your friends Tus o sus amigos Se representan Por they Ellos O ellas Y para they Nosotros usamos La forma Are Del verbo Bien Bueno, en presente ¿No? Entonces, está Are your friends at home? Are your friends at home? Are your friends at home? Ajá Natalia, lo mismo Porque le tocó Esa Esa Pregunta Are your friends at home? Are your friends at home? Good Seguimos, Sol Number four Our teacher Very tall Is very tall Our teacher ¿Está bien? Sol Otra vez Por favor No se pare ¿Cómo le diría? No divorce Sujeto Y verbo Deben de estar juntos A ver, otra vez Entonces Sujeto Y verbo Is our teacher Very tall? Yes Yeah That's good Yeah That's good Yeah, right up Yeah, Sol Por favor No, no se pare No, sujeto Y verbo Siempre van Van a Van a seguir juntos Is our teacher Very tall Uh, Natalia Number five Si Yo 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 It 16 Years Old Ajá Natalia Can you repeat it? Revítalo, por favor Yo Um Este Es que no sé si estoy No estoy segura Si es Este Ok, Natalia Mira Conteste mi pregunta Natalia How old are you? Ah Sí, sé cuál es la pregunta Pero No, no, no Olvíte Olvíte Conteste mi pregunta Por favor How old are you? Ah Ok, Natalia Escucha Voy a hacer la misma pregunta Para todos So How old are you? I'm 30 Years Old My god How old Are you? Jam 33 Years Old Ok I'm I thought It's pretty Right Today How old Are you? I'm 19 Years Old Good Not that How old Are you? I'm Ten Years Old Good Mira Les escribo aquí en chat Su respuesta es I'm Ten Years Old Mira Ya les decía desde el inicio Cuando aprendemos cualquier lengua extranjera Aprendemos modelos No palabras separadas No formas separadas Modelos Nada Mira Su respuesta Lo que yo le escribí por usted I'm Ten Years Old Es el mismo modelo Que tenemos aquí You Sixteen Years Old Solamente Se cambia sujeto Obviamente Se cambia edad Aquí no hay coincidencia Y obviamente Si cambiamos sujeto A lo mejor vamos a cambiar la forma del verbo Be Esa es la oración afirmativa Yeah I'm Ten Years Old Yo pregunto A ver Tengo 10 años Yo hago una pregunta a mí mismo Am I Ten Years Old Así Será la pregunta Y Si yo tengo 10 años Entonces Natalia Usando ese modelo ¿Cómo ustedes pueden hacer la pregunta en 5? You Sixteen Years Entonces sería How You Sixteen Years Old Ok Nada Mire También No solamente para usted Para todos Estoy diciendo Repito La gramática Es la parte Más lógica Digamos La parte lógica En cualquier idioma Eso quiere decir Nosotros De verdad No necesitamos Como lo hace Pues mucha Mucha gente No No necesitamos Aprender Las formas Las reglas De memoria Sin entender Nosotros podemos Analizar Y entender Cualquier Fenómeno De la gramática Regresamos Natalia La pregunta es Am I Ten Years Old Esos elementos Forman El modelo En que ahora Estamos trabajando La pregunta How old are you Es otra pregunta ¿Cuántos años Tienes? ¿O tienes? No Vamos a Vamos a Hacerlo Otra vez Analizando Esa Ese modelo ¿No? Ese ejemplo ¿Puedo hacer La pregunta En 5? Pues Sí Pero Teníamos que Poner Por ejemplo Por ejemplo Sí Espera Solamente Pues Lance Sus Versiones ¿Cómo? Ahí dice Tú 16 Años De edad Pero pues Necesitamos Poner Tú Tienes 16 O sea Tienes La palabra Tienes Así es Entonces ¿Cómo será La pregunta? Yo 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 No No Está bien Siempre Es muy importante No 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 se Quiere Esa duda Si no, pues va a decir, va a estar bastante difícil iniciar a hablar muy bien. Mira, eso es otro error que hacen muchos. Hable, exprese, con errores, sin errores. ¿Cómo será su siguiente versión? ¿Tienes 16 años? ¿O tú tienes 16 años? ¿You are 16 years old? Ok. La versión será, ¿Are you 16 years old? Por eso les dije, por eso regresamos a revisar este. Yo preguntaba a cada, a cada una de ustedes, ¿Cuántos años tiene? La, la oración afirmativa, checa aquí en chat. I'm 10 years old. En su caso, esa afirmación, yo quiero hacer preguntas de eso. Por ejemplo, usted puede preguntar, ¿Y si tengo 10 años? Am I 10 years old? Aquí tenemos, en lugar de I, otro sujeto es you, tú o usted. Y solamente en lugar de 10 años, que tiene usted, esa persona tiene 16 años. A lo mejor, ¿No? Porque es la pregunta. Por eso, Natalia, son los modelos, son las estructuras, nosotros cambiamos unos elementos, pero el modelo o la estructura como tal se queda. Y más que nada, yo les decía, en español, pues yo sé en francés, italiano, portugués, usan la forma tener, cuando hablan de los años, yo tengo, yo tengo 30 años, 40 años, 100 años, 50 años. Eso es lo que tiene, pues, por así decirlo, la percepción o la mentalidad. Entonces, es como, ¿Cuánto? No, 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 que se expresen por esas línguas. Inglés, alemán, holandés, etcétera, etcétera. Tienen otra forma. Ahí dicen que yo soy o estoy tantos años, viejo o vieja. La pregunta, entonces, si usted dice, ¿Verdad? Que, 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 que chistoso, ¿No? Yo creo que ustedes, pues sí, más, más, más joven que nosotros todos. Pues fíjate, que chistoso. En la iglesia usted dice, I'm 10 years old. Literalmente, usted está diciendo que yo soy o estoy, ¿No? En la iglesia solamente existe un verbo, vi. Yo estoy, o yo soy, 10 años vieja. Eso es lo que usted dice literalmente. Por eso, Natalia, are, es la forma del verbo, vi, estar. No es cuánto, no es tener. Tener, tener, eh, pues yo creo que en la próxima clase lo vamos a ver. Tener en inglés es have, o have got, o have got, ¿No? Igual tener, pero en inglés británico. Y pues también, también puede ser otra forma en pasar. Entonces, ah, pues esa, esa es la lógica, ¿No? En, eh, pues en nuestro caso es de inglés. Esa es la lógica. Que, ah, eres 16 años viejo. Y es una pregunta. Sí. Entonces, repite conmigo. Are you 16 years old? Are you 16 years old? Good. Margaria, vamos a terminar. Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Good. Vámonos. Aquí está el ejemplo. Is a then your favorite singer? Yes she is. No, she isn't. Les voy a dar otra vez cinco minutos. Les pido. De verdad. A lo mejor continuamos con este tema en la próxima. Pero me gustaría ver, ah, cómo lo entienden ustedes. Cómo es su percepción, ¿No? Cómo, su comprensión, ¿No? De eso. Ah, vamos a emigrarnos al chat. Les pido poner, one, two, three, four, five, and six. Les pido poner las respuestas breves, cortas, como aquí. Working parents ask and answer the questions in actual size four. Como aquí, mire. Yes she is, no she isn't. Ya tenemos ejemplos. Está aquí. Regresamos a este ejercicio. Migramos al chat. Quiero ver sus respuestas. Pero solamente una respuesta positiva o una respuesta negativa. ¿Ok? Les leo. Entonces, digamos, este ejemplo que tenemos, ustedes pues tuvieron que escribir. Yes she is. No she isn't. Bueno, pues a mí, por ejemplo, me gusta, ¿No? Sus canciones. Pues no todos. Pero yo podría decir, yes she is. No, no podría decir que es mi cantante de verdad favorita. Pero bueno. Tiene unas canciones. Entonces, otra vez. Chequen el modelo. Por favor. Chicos, desde el inicio. Respiro. ¿Ok? Que se queden con esa idea. Se puede y se debe de entender gramática. No como, de verdad. Así yo empezaba, ¿No? Con ingresos hace, pues ya muchísimos años. Tengo 41 años. Así me enseñaron también. En una primaria. No, que tenemos que aprender de gramática de memoria. Pues quien sabe. Que tienen que ver. Cómo lo entienden. Chicos, ya deben de aprender las reglas. Pues así son. Y ya se acabó. No. La gramática se entiende. La gramática se analiza. Por eso me gustaría que ya ustedes tengan esa idea. No solamente aprendan. I am easy, 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 bla, bla, bla. Y cómo hacen las preguntas. Y cómo. Y así que aprendan todo eso. En ejercicio 2 de memoria. Y ya se acabó. No. Entienden cómo funciona la gramática. Si hay excepciones. Claro que sí. En cada regla. Cada regla tiene excepciones. Pero la gramática se entiende. Entonces, por favor. Trabajamos en chat. Escriban. Empezamos con 2. Escriban, por favor. Las respuestas cortas. Y pues déjenme ver cómo lo entiendan. Pues ya yo creo que alguien ya empezó. Ok. Ok. Magdalena. Si. Magdalena. Seguimos con 2. Ok. Seguimos con 2. 2. Ya estoy leyendo. Cuando es Juan. Juan. 2. 3. 4. 5. 6. Ya. Pongan el número. Por ejemplo. 2. Y. Y. Su respuesta. Chicos, ¿Se entendieron qué estamos haciendo, no? Ah, ya. Ah, me gané. Number 2 is the right. Magdalena. Mira, en 3. Ok. 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 Bueno, ahorita les voy a comentar, ok? Solamente déjenme leerlos. No, she isn't. I'm not. Ok. Ok. Escriban ahorita. Voy a dar comentarios. Les leo, ok? Les leo. Yo solamente, Natalia, sin ninguna pena. Ok, Natalia, pues sin ninguna pena, exprese. Sí. Expresa, ok? Pues, puede ver a mí como ejemplo, ¿no? Y, pues, español no es mi lengua nativa, pero, pues, tenía que hablar, pues, tenía que aprender. O sea, tengo mi acento, pues, ya. Entonces, Natalia, es muy importante, ¿no? No se queda ahí, porque si no, usted se queda con esa barrera lingüística. Le va a dar, pues, luego pena de hablar. Bueno, yo apago mis micrófonos, les estoy leyendo. Bueno, escriben, escriben, solamente, por favor, chequen cómo se escribe, dónde, dónde está, cómo, dónde está apóstrofo. Ok, pero siguen en este, espero que unos cinco minutos más. Pero estos respuestas para cada, cada pregunta. Ok. Gracias. 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 Bueno, chicos, vamos a analizar. Y. Sí, y al mismo tiempo voy a hacer unos comentarios. Les voy a escribir las respuestas. Y me digan por qué. Esas tres respuestas deben de estar así. No. 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 Qué puedo explicar. le falta el complemento falta el complemento no sé decir from Hungary no we aren't from Hungary Magana, usted tocó muy buen tema miren pues desde el inicio le puedo decir ustedes hasta lo pueden encontrar en unos libros la respuesta es completa no, no we aren't from Hungary regresamos a lo que nos enseñan aquí en el libro ya miren is a then you are a fairer singer no oh yes she is no she isn't mire, les sugiero desde el inicio aunque pueden no ver no en otros libros no repetir estos complementos yo siempre doy el mismo ejemplo por ejemplo Magana le pregunto do you like pizza contésteme yes yes yum ok yes i mire mire es lo que yo creo que seguimos en la próxima clase también la respuesta es yes i do o no i don't naturalmente por así decirlo o hablando inglés naturalmente la respuesta debe de estar así corta yes i do no i don't o solamente yes oh no do you like pizza yes do you like pizza oh no si nosotros damos extra información podemos repetir complementos por ejemplo Magana pregúntame do you like pizza yes 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 i like pizza ok 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 start pregúntame do you like pizza do you like pizza pizza yes i like pizza so much natalia pregúntame do you like pizza do you like pizza yes i like peperoni pizza pregúntame do you like pizza do you like pizza i like pizza very much mire si yo doy extra información como por ejemplo me gusta pizza mucho me gusta pizza muchísimo very much o so much es la información extra o si yo digo me si me gusta pizza peperoni peperoni es información extra eso me permite repetir este complemento si yo no doy ninguna información extra yo solamente digo yes no o pues depende de la pregunta yes i do no i don't yes i am no i'm not yes he is no he is bueno regresamos con este dos are we from hungary era la pregunta usted me me corrigió me me dijo falta el complemento ok si yo quiero repitir from hungary yo debo de dar una información extra y por ejemplo yo digo no we're not from hungary we're from mexico and and where we're from mexico es esta información que estoy dando lo que me permite me permite repetir este complemento si quedó claro ok si si obviamente les voy a decir claro que les van a entender claro que unos libros de inglés ustedes pueden lo ver como respuesta completa y respuesta corta pero a lo que nosotros queremos pues hablar de manera natural no entonces solamente no we aren't ya do like pizza no no I do yeah or I don't know well you know yeah yeah because I love her songs bueno seguimos no tenemos mucho tiempo sol number three la respuesta es me vamos a imaginarnos que mis amigos o nuestros amigos están en la casa yo don la respuesta yes they are ok por qué pues sí porque ellos están ahí porque are porque they porque they porque son ellos y are porque es el de tu vi espero estar super así se quedó así miren otra vez entendemos analizamos la gramática no solamente aprendemos de memoria y quién sabe por qué es así ok y ok cuatro ok perdón aquí están los perros escandalos mira cuatro pues nos bien bueno nos imaginamos que nuestro maestro no está alto yo digo no 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 natana sí se le trabó la ¿Por qué? Esa es la respuesta. ¿Me escuchan? Sí. No, she is, isn't. ¿Por qué podemos dar dos respuestas? No, he isn't, or no, she isn't. No, he... No, she isn't. Isn't, yeah, isn't. Isn't. ¿Por qué? Isn't. A ver, Sol, tú estás a explicar muy bien. A ver, explícanos. Porque no, she isn't, no, she isn't. ¿Me escuchas? ¿Me explicas? Ajá, ¿por qué? A ver si me lo repites. Me explícanos. Ajá, ¿por qué? Las respuestas son... No, he isn't, or, no, she isn't. Porque si es él o ella, ahí es donde cambia el he y el she. Así es, como les dije, los sustantivos en inglés, una de las cosas particulares que tiene inglés, no tiene género, ¿sí? Por eso, depende de la situación. Si yo sé de qué maestro de nosotros estamos hablando, pues, obviamente, yo sé si es hombre o es mujer, ¿no? He isn't, or she isn't. Y otro punto. Para la tercera persona singular, he, she, it, la forma del verbo vi es is, y, pues, aquí es forma negativa, por eso isn't, hay forma corta. Y, bueno, terminamos con este, ¿ok? Ok, miren, pues, ya, pues, la clase será, sí, estaba grabada, ¿no? Entonces, les mando al rato que lo chequen, le chequen otra vez, ¿ok? Igual lo que mencionamos. De verdad, es un tema... Bueno, lo que me acuerdo que se conteste, yo sé que en portugués, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eres maestro, sí soy, o sí estoy, ¿no? Así, así, así se contesta. Pero en otras, en otras lenguas, prácticamente no, 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 no se contesta así, ¿no? Y en inglés, sí, esas formas cortas son naturales, lo que, pues, estamos aprendiendo, ¿no? Hablar, pues, como, como hablan los nativos. Por eso, continuamos con este tema. Nos vemos mañana, pues, como tenemos nuestro horario. Y, pues, otra vez, muchas gracias por su comprensión, por su, por su paciencia. Thank you, and goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Goodbye, Natana. Goodbye, Sarai. Goodbye. Thank you. Bye. Bye, great. Thank you. Bye. Bye. Bye.